Hola, hoy es domingo y como no podemos salir a la calle a echar el vermú, os vamos a traer una tapa, una tapa de berenjena con queso brie, con bacon y con miel. Espero que os guste y que disfrutéis del domingo. Los ingredientes de este pincho son 4 rodajas de berenjena para dos personas, queso brie, unas lonchas de bacon y un poquito de miel. Lo primero que hacemos para este pincho es poner las rodajas de berenjena a la plancha, las haremos por los dos laditos. Ya hemos hecho las berenjenas a la plancha y las vamos a retirar para montarlas luego. Y enseguida ponemos las tiras de bacon a la plancha para que se hagan y queden crujintitas. Ya hemos terminado de hacer la berenjena y el bacon y vamos a montarlo. Para empezar cogemos un poquito de miel y untamos una de las dos partes con un poquito, no hace falta que sea mucho. El siguiente paso es poner el bacon encima. Ponemos el bacon, ya veréis el contraste de dulce y salado, que rico que es. Y por último ponemos los trocitos de brie. Cubrimos con la otra rodaja de berenjena y pinchamos. Esto lo llevaremos al microondas para calentar un poquito el queso y ya lo podremos servir en la mesa. Hemos calentado el pincho de berenjena con bacon y queso brie y miel y este es el resultado final. Un pincho muy fácil de hacer y que supongo que os gustará mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.